Buen martes para todos y todas, disfrutando Basquet Liga por Liga y el buen momento de algunos jugadores más allá de lo que está pasando con la NBA y lo de Volmar o lo de Campasso que nos pone muy bien a todos ya nos vamos a meter un poquito con ellos, con algunas cosas importantes que han sucedido en estos días pero lo de Selen Zafar saliendo campeón en Colombia también, jugando para Titanes, venciendo al Team Cali una liga de Colombia que llevó varios jugadores argentinos e hizo su buen desarrollo dentro de su burbuja y haciéndolo de buena manera, así que fue elegido el MVP, es un jugador, un tirador que seguramente va a volver o a la Liga Argentina o a otra Liga del Mundo porque tiene una mano increíble, jugador considerado de selección argentina porque esto de las ventanas por ahí va un jugador, por ahí va otro como sucede con la selección argentina actual todos jugadores nacionales para enfrentar a Chile y a Colombia dicho esto también tenemos que hablar de otro tirador, estamos hablando de Chusito González que jugando para el Team Flamengo está haciendo un gran inicio de temporada 5 de 5 ha ganado el equipo del Flamengo, el equipo de Carioca son los dos argentinos como has dicho, Franco Balbi y él que juegan como extranjeros en Río de Janeiro así que están haciendo un gran torneo, un gran inicio de temporada ellos tienen hisopados cada 4 días y juegan mini burbuja cada 10 días más o menos juegan 2 o 3 partidos, lo han organizado, viajan a jugar ahora el próximo viaje a San Pablo y ahí van a estar varios días, van a jugar varios juegos, lo han organizado de otra manera así que gran momento para estos jugadores que militaron hace poquito nomás en la Liga ya no aumentemos en el otro continente y en la NBA Una de las cosas lindas que pasa en la Euroliga también y viéndolo jugar a Volmaro es que nuestra cabeza o el argentino está puesta en el futuro del NBA en Minnesota pensar que todo esto sucedió en 3 años desde jugar en las varillas en un club local a ser rasteado el mejor draft que tiene la Argentina en la historia de los 13 jugadores de NBA actuales el más pegado fue Carlito Delfino pero uno tiene que dimensionar en dónde estamos parados con los jugadores que van a ser futuro NBA en muy poquito tiempo pero lo bueno que sucede también es que está Pablo Prigioni con él y caer también en una franquicia correcta porque recordemos que es un jugador, si bien juega de base, es un positionless como le dicen ahora, que se construye la defensa pero no tiene un puesto puede jugar de 1, puede jugar de 2, puede jugar de 3 así que por ese lado lo de Volmaro, que acaban de vencer a la Estrella Roja por 76 a 65 pero es nada más, es lo que estamos viendo en imagen ya nos metemos en el pequeño gigante, como decimos siempre, en Facundo Campasso todo el debate es lo 1,70 y piquito que mide lo demás no se discute de Facundo porque dominó la Euroliga dominó el básquet, la Endesa, que es la segunda liga mejor del mundo y yo digo por este lado, que pasará muy prontamente, un año, dos años con Gaby Deck y con Luca Bildosa, otro jugador que tiene talento y condición para ser visto y tenido en cuenta por la NBA bueno, le ganaron al Manresa despidiéndose 100 a 78 pero eso es lo que menos cuenta por estos días simplemente todos los cañones están enfocados en el rendimiento que va a tener Facundo Campasso en la NBA jugando para Denver y un equipo que está plagado de Estrella con un base con Murray que también es un joven de 24 años que la rompe toda, como decimos siempre así que lo mejor para Facundo y su futuro acá en Vázquez Liga por Liga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!